Música Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio cambio en el debate donde cada lunes analizamos alguna problemática a nivel estatal o a nivel nacional y hoy tenemos la grata presencia de dos jóvenes del movimiento de regeneración nacional mejor conocido como Morena y en esta ocasión nos acompaña Hugo Gama Coria él tiene como función en este espacio político la atención a los jóvenes en el estado y también está con nosotros Juliana Bugarini Torres ella también pertenece a este movimiento y ya muy pronto partido político Morena en esta ocasión vamos a pensar sobre un problema que consideramos es fundamental para todos los mexicanos y mexicanas que se refiere a los recursos naturales del país en donde en el artículo 27 constitucional se dice que todo aquello que está en el suelo y subsuelo es patrimonio de la nación ¿Qué piensas Hugo sobre esta propuesta que hace el actual presidente de la república Enrique Peña Nieto sobre volver a pasar la renta del petróleo a las compañías extranjeras? Bueno pues muy buenos días maestro Rafael por la invitación buenos días Juliana primero antes de dar mi punto de vista al respecto nada más hacer una aclaración no soy el responsable de los jóvenes en el estado hay una secretaria de los jóvenes del movimiento a nivel estatal yo soy consejero estatal de Morena por el distrito 8 de Morelia Ah, perfecto Presenta Enrique Peña Nieto una iniciativa de reforma constitucional a dos artículos, al 27 y al 28 utiliza como argumento el discurso utiliza en su discurso la figura del general Lázaro Cárdenas del Río y en los spots podemos escuchar todos los días y durante todas las horas por lo menos dos veces cada cinco minutos en la televisión como usan la figura de este michoacano ilustre y dicen que van a regresar la letra de la constitución a como estaba en la época del general Lázaro Cárdenas del Río cuando él gobernaba primero creo que es una mentira y es una calumnia utilizar la figura del general Lázaro Cárdenas en ese sentido porque aunque pudiera estar textual o literalmente el texto buscarlo que quede similar la esencia no es la misma si ellos ahora pretenden y proponen estas reformas constitucionales para permitir y compartir la utilidad de la renta petrolera pues va contrario al espíritu del cardenismo si el general Cárdenas hubiera estado a favor de la participación y de compartir la utilidad de la renta petrolera pues jamás hubiera decretado la expropiación petrolera y no hubiera creado petróleos mexicanos el discurso del PRI del PRI gobierno de Peña Nieto no tiene sentido es engañoso pretende confundir a los mexicanos sin embargo nos estamos dando cuenta que ese discurso no les está funcionando porque la gente la gente alcanza a entender las razones del general Cárdenas para la expropiación y para la creación de Pemex el 27 en efecto como usted lo dice maestro establece que estos bienes que están en el subsuelo como el petróleo son propiedad de la nación y en el artículo 28 está establecido el monopolio que se permite para que las parestatales en este caso Pemex tengan el control total sobre la explotación transformación transporte del petróleo y de otros hidrocarburos sin duda alguna ellos dicen no se va a privatizar por supuesto que se va a privatizar si no se fuera a privatizar no tendría razón de hacer la reforma constitucional ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que está sucediendo? pues tienen que cumplir sus compromisos de campaña el PRI y Peña Nieto los empresarios la iniciativa privada tanto la nacional como la extranjera que lo apoyaron en su campaña electoral pues ahora están exigiendo que cumpla con lo que ellos requieren y es la privatización de Pemex pero ¿cómo nos va a afectar a los mexicanos? pues de una forma grave porque el presupuesto nacional el 40% del presupuesto que hay en la federación viene de la renta y viene de las aportaciones fiscales que realiza que realiza Pemex que a su vez representan el 70% de las utilidades de Pemex es decir si ellos esta derecha que representa Peña Nieto si ellos logran que pasen estas reformas constitucionales lo que va a suceder es que este 70% de utilidades de Pemex que se van al presupuesto nacional y que se van a favor de los mexicanos en obra pública en salud en educación ahora se van a compartir con empresas transnacionales probablemente con alguna que otra nacional que yo dudo que tengamos algún empresario con la capacidad económica como para invertir probablemente habrá uno o dos que pudieran pero todo va encaminado a que sean empresas extranjeras ya no va a haber esa aportación de Pemex a los mexicanos se va a compartir la renta las utilidades con estas empresas extranjeras y a los mexicanos nos va a tocar tapar el hoyo que se va a crear que se va a generar por esa pérdida de ingresos que genera Pemex y ya está la reforma fiscal ya la presentaron ayer muy mañosa muy mañosa la reforma fiscal se hacen pasar como progresistas lo cual es otra vez el engaño más grande del mundo yo no veo como a Peña Nieto que pueda presumir ser un progresista cuando es todo lo contrario es una reforma fiscal muy tramposa no meten el IVA en alimentos y medicinas pues por supuesto que no porque ya con antelación el pueblo de México se los había rechazado y con esta estas movilizaciones que hay del sector magisterial y ahora con estas movilizaciones para defender el petróleo por supuesto que políticamente no le convenía a Peña Nieto presentar impuestos en alimentos en medicinas y aumentar el IVA es un cálculo que realizan ellos sin embargo si aumentan el ICR el impuesto sobre la renta y quienes van a ser los afectados con este impuesto sobre la renta pues las clases medias los asalariados los empleados los que no tienen la posibilidad de hacer valer o contratar un despacho para deducir sus impuestos al maestro al doctor a la enfermera a los que les llega ya directamente el ICR recargado a su cheque ellos van a ser los más afectados entonces será esta clase media la que cubra ese hueco que va a generar las aportaciones de Pemex lo cual es lamentable porque nuevamente son las clases medias las que les toca salir avantes para levantar económicamente al país y las clases económicas digamos pudientes o los dueños del capital pues como ellos tienen las posibilidades de contratar grandes despachos como el caso de Televisa y que les puedan condonar impuestos hasta por 3 mil millones de pesos pues a ellos no les va a afectar en nada por supuesto que también esto lo que va a generar es crecimiento de la pobreza en el país porque se va a contraer el salario y el poder adquisitivo pues va a ser menor pero todo esto va aparejado todo esto va en una cadena la reforma petrolera la reforma hacendaria y la reforma educativa forma parte de un todo muy bien Hugo Yuli nos pudieras platicar sobre la movilización de ayer de Morena parece que hubo una buena presencia de mexicanos y mexicanas en la ciudad de México nos puedes contar tú que lo viviste tú que estuviste allí ¿qué escuchaste? ¿qué viste por allá? Bueno en mi experiencia ya personal este fíjate que vengo muy contenta Rafa porque hubo muchos jóvenes y la gente respondió muy bien al llamado que hizo Andrés Manuel en donde la gente estuvo muy consciente y muy contenta y bueno ya Hugo explicó perfectamente el mensaje de Andrés Manuel ¿no? pero ahora lo que se viene ¿qué se viene? Andrés Manuel nos cita otra vez para el domingo 22 hacer una marcha del Ángel al Zócalo en donde pues 22 de septiembre 22 de septiembre en donde también se invita y él habla de la unificación de todas las fuerzas porque yo creo que esto ya no es algo de partido Rafa esto ya va más allá esto ya es de los ciudadanos mexicanos porque a todos nos está afectando el petróleo ahora sí como dicen es de todos nosotros y todos tenemos que salir a defenderlos todos los sectores entonces ya no ya no es de partidos o o de sindicatos o de grupos esto tiene que ir más allá y tenemos que lograr hacer la unificación si queremos defender lo que nos pertenece porque la verdad que este gobierno está muy agresivo y nos está afectando mucho a nosotros sobre todo nosotros jóvenes porque la verdad nos están cancelando el futuro y nos están dejando algo muy incierto con sus reformas tan agresivas como la laboral que ya vimos que pasó ahora con la reforma educativa y ahora con esta energética y la hacendaria donde las cuatro reformas han sido súper engañosas muy engañosas y además nos están afectando durísimo entonces a mí ayer déjate platico me dio muchísimo gusto ver muchos jóvenes todas las universidades unidas cantando gritando este vengo muy contenta muy motivada como joven y pues a darle duro empezar asambleas en todo el país empezar a informar a la gente empezar a ir a tocar casa por casa este y que nos reciban ¿no? y estar ahí informando y al pendiente vamos a hacer un breve espacio un poco de tiempo y sirve que se incorpora nuestro compañero invitado Jesús Antonio Mora vamos a a continuar nuestra plática en este espacio cambian el debate y tenemos también la presencia de Jesús Antonio Mora un muchacho siempre inquieto siempre ubicado en las perspectivas de la cuestión social hoy está en el espacio del PRD en Michoacán como representante de los jóvenes en Michoacán y quisiéramos iniciar contigo Toño para que nos platiques desde tu punto de vista sobre esa iniciativa que Peña Nieto y decía Hugo la derecha en el poder en el sentido de privatizar porque es la palabra correcta privatizar la renta petrolera y pues nuevamente como que la historia va hacia atrás no va hacia adelante que que opinas como joven como representante a los jóvenes de Michoacán en el PRD sobre esta iniciativa muchas gracias antes que nada saludar a mi maestro Rafa Mendoza de quien tuve la suerte de siendo estudiante de la preparatoria número 3 impartirme las materias de lógica y ética que sin duda fueron fundamentales en la formación política de su servidor saludar a Hugo a Juliana y bueno en este tema que sin duda es un es un tema que es fundamental para el país y todos debemos de de estar informados en este sentido nosotros desde el partido de la revolución democrática vemos que es una reforma regresiva como usted menciona porque se pretende que el capital privado se integre a las actividades estratégicas de los hidrocarburos cuando nosotros entendemos y el espíritu del general Cárdenas del lidiario político del general Cárdenas es que estos recursos que él expropió eran para el servicio de la nación no para el servicio de particulares ahora se pretende una segunda expropiación pero ahora es al revés ahora es quitársela al estado para entregársela a particulares y lo cual pues traerá efectos negativos efectos que van a traer muchos perjuicios principalmente para las clases desprotegidas del país porque debemos de entender que el 70% de la producción de Pemex va para atender un tercio de lo que es el presupuesto federal y de ahí pues se deriva por la construcción de escuelas de hospitales para el pago de salarios para atender programas sociales en beneficio de la población entonces será una situación que debemos de estar en estos días muy atentos debemos de movilizarnos desde nuestras trincheras ya ha habido muestras muy claras de diversos sectores de fuerzas progresistas para estar en contra de esta iniciativa y bueno pues convocar a los jóvenes para que sin duda participen se informen y estén al pendiente de esto muy bien Toño Hugo este ¿cómo ves tú la posibilidad de conjuntar fuerzas dice Toño progresistas democráticas incluso hasta socialistas en esta batalla política que yo digo que es una batalla por México una batalla por la nación mexicana ¿hay la posibilidad de conjuntar esos esfuerzos a nivel estatal y a nivel nacional? Yo creo que los fuerzas están juntos maestro yo creo que los movimientos progresistas del estado y del país tienen muy claro que tienen que defender el petróleo que tienen que luchar desde la cámara de diputados y la cámara de senadores para que no se den las reformas constitucionales y las entidades federativas también porque es una reforma constitucional se tiene que ir a los estados creo que está claro el PRD lo está haciendo a su manera el ingeniero Cárdenas creo que atinadamente ha estado puntual atendiendo el tema ha dejado de hacer tocar atender sus asuntos personales por subirse a la defensa del petróleo por subirse a la defensa de su apellido y el movimiento de regeneración nacional está en la misma sintonía quizá desde otro templete pero igual defendiendo los bienes de todos los bienes nacionales defendiendo por supuesto el legado del general Lázaro Cárdenas del Río y ya hubo por ahí alguna atención el presidente de Morena Martí Batres invitó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para que el día de ayer estuviera presente en el mitin que encabezó Andrés Manuel López Obrador desafortunadamente a lo mejor las agendas o las circunstancias del momento no permitieron estar juntos pero yo sí veo que hay una estrategia quizá no en la misma línea pero sí en el mismo sentido de defensa de los bienes nacionales en este caso Toño vemos que no es un problema de doctrinas de teorizaciones una cuestión ideológica que tanto hoy Toño el nacionalismo tiene vigencia como una idea motora que pueda despertar el entusiasmo en la gente crees tú que el nacionalismo no ha muerto en México no ha muerto sin embargo sí se ha debilitado mucho hay una pérdida de valores muy importante en diversos sectores de la población derivado pues de gobiernos de derecha neoliberales que han impulsado que esos valores esa pérdida de valores se agudice se agilice además sin embargo yo veo un amplio sector una franja importante de la población que está en contra de la reforma energética que está a favor de que la rectoría de los recursos naturales los tenga el estado y sin duda alguna a través de como ya lo menciona el compañero Hugo que las diferentes fuerzas políticas y los movimientos sociales logremos encauzar ese es un reto importante encauzar las aspiraciones legítimas del pueblo y traducirlas bueno pues en acciones concretas que permitan frenar estas iniciativas estas reformas lesivas porque no es la única vienen muchas más entonces debemos de estar organizados probablemente no a través de una dirección única pero si que todos contribuyamos de manera congruente con lo que defendemos y hemos defendido siempre es importante pero también hacer un contexto histórico como a partir de 1982 se impusieron desde organismos internacionales corporaciones internacionales una serie de políticas económicas culturales científicas tecnológicas en donde de hecho está sucediendo hubo un achicamiento simplificación de los estados públicos hubo una desregulación de todo aquello que impidiera el libre mercado vieron todas las privatizaciones y entonces pensamos que hay una desaparición es para los tres para concluir esta charla hay una desaparición de los estados públicos en donde el estado se simplifica y se oriente efectivamente a cumplir una serie de consignas a nivel internacional qué opinan ustedes en ese sentido brevemente cada uno para concluir esta plática de hoy quien empieza primero las de género te lo dije en bandera también de la izquierda bueno estamos viendo este modelo capitalista neoliberal que ya no está funcionando en el mundo lo vemos porque hay una crisis mundial en donde este orden internacional solo favorece a los países pues que son los que mandan como los países capitalistas como Estados Unidos lo vemos que son los países que les llaman ellos grandes entonces este orden internacional obedece las órdenes y favorecen a estos países y pisotean a los países más pequeños qué está pasando con México lo mismo ya este modelo capitalista no está funcionando yo creo que tenemos que regresar a la a la rectoría donde estén las empresas para estatales donde el estado tenga fuerza en donde se beneficia a los sectores más vulnerables y no a los menos vulnerables este y este gobierno pues quiere privatizar México pero pues somos muchos y muchos jóvenes que no vamos a dejar que se privatice y que se convierte en un México ese ADCB muy bien Hugo pues maestro como usted claramente lo señaló es un tema de liberación económica y le corresponde al Banco Mundial a la OCDE impulsar estas reformas no solamente en México sino en todo el mundo mientras menos intervención del estado haya en los asuntos de mercado pues es mejor para para ellos según su óptica y su lógica y si en efecto a principios de los años 80 del siglo pasado con la presencia ya de Carlos Salinas de Gortari en los gabinetes en el gabinete de ese primer de Miguel de la Madrid al inicio de los 80 pues ahí es cuando empiezan las políticas neoliberales ¿no? llega Carlos Salinas de Gortari al poder y pues es el descaro total la privatización de la banca la privatización de los perrocarriles la privatización del sector minero y les falta una reforma únicamente les falta privatizar solamente un sector que es el energético y es un retroceso histórico por supuesto que es un retroceso histórico nos regresamos al porfiriato completamente ¿no? la ley del petróleo de 1901 en la que prácticamente el estado era un inspector así lo establece la ley era un inspector de las actividades petroleras pero nada más era la práctica completamente del liberalismo económico denominado neoliberalismo muy bien Toño ¿qué piensas al respecto? sería un error histórico sobre todo en el momento y la etapa que vivimos como mexicanos seguir permitiendo que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial sigan de manera extraterritorial decidiendo cuál es el rumbo y el futuro del país yo creo que hace falta que nos organicemos más que luchemos más que discutamos más y de esta manera yo estoy convencido de que se augura un futuro mejor para los mexicanos de antemano el tema que nos ocupa la reforma energética debemos de seguir estrechamente ligados las fuerzas progresistas los compañeros que coincidan con esta visión para evitarla a toda costa y el ingeniero Cárdenas también señaló en dado caso por la configuración de la Cámara el PRI y el PAN tienen la mayoría para implementar imponer esta reforma sin embargo ha convocado para que juntemos un millón 600 mil firmas y en el marco del artículo 35 constitucional lograr solicitar en la próxima elección del 2015 un referendo en dado caso que se imponga esta propuesta y hay que trabajar en base a ello también muy bien pues te agradecemos Toño Hugo Juliana su presencia en este espacio Cambio del Debate y esperamos que no sea la última vez que nos vamos a ver para seguir pensando y organizando y oponiendo exactamente a la privación y a la venta del país de su patrimonio que es de todos los mexicanos gracias por estar aquí gracias a usted maestro gracias